¡Lleve la justicia! Están viéndolo y oyéndolo, son los familiares y vecinos del niño muerto ayer en Granada al caer desde la ventana de casa de su vecino. Un niño que ha sido enterrado esta misma mañana y esto que ven lo hemos grabado hace poco más de una hora a las puertas de los juzgados de Granada, donde los ánimos están muy alterados. Ha tenido lugar esta manifestación en la plaza de la Caleta. Enseguida estamos ahí y le contamos la última hora aquí en Andalucía Directo. ¡No se trata! ¡No se trata! Incidente a la puerta de los juzgados de Torremolín. La familia de Noelia, una joven muerta tras una fiesta en Altamar, ha perdido los nervios al encontrarse con el acusado, el anfitrión de esa fiesta a la que había ido. La madre, la verdad madre en este momento, estuvo a punto de ser atropellada por un vehículo en ese momento de tensión, vivido, como decimos, en los juzgados de Torremolinos. Enseguida le explicamos qué ha pasado exactamente ahí y también escuchamos esta polémica. Es una vergüenza que la gente de Moguer no quiere a su patrona y no quiere a su pueblo y no quiere que ponga a una virgen en una plaza lo que le da el poderío. La que se ha liado por el monumento a una virgen que enfrenta a los vecinos de Moguer en Huelva, unos a favor y otros en contra. El caso es que el monumento lo han colocado esta misma madrugada y esta mañana se lo han encontrado puesto y ya ven la que se ha liado. Esta es sin duda una de las imágenes del día. Ya se ha enterrado el niño de seis años, muerto ayer al caer desde un tercer piso. En Granada la policía mantiene abierta la investigación en la que está implicada una niña de 12 años, vecina del pequeño fallecido y sus padres que van a pasar a disposición judicial. El cementerio de San José ha sido hoy un clamor de lágrimas y rabia contenida en una comitida formada mayoritariamente, como ven, por mujeres, donde se ha vivido mucha tensión, mucha expectación mediática y donde se han oído gritos clamando de nuevo por la justicia. Andalucía Directo, buenas tardes. Para servirles, familiares y vecinos reclaman justicia y más justicia. Comparan el caso con el de la niña Mariluz y exigen que se investiguen otras hipótesis al margen de la posible intervención de la otra pequeña, la hija de sus vecinos. Esto es lo que hemos grabado hace poco más de una hora a las puertas de los juzgados. Son los familiares y vecinos del pequeño Alejandro enterrado esta misma mañana. Los ánimos, como ven, están muy alterados. Esta manifestación ha tenido lugar a las mismas puertas del juzgado con protección policial en la plaza de la Caleta. A eso de las 5 de la tarde, inciden en una hipótesis diferente a la sospecha inicial que involucra a otra menor de 12 años en lo que pasó. Y muchos de los presentes se atrevieron a comparar el caso con el de Mariluz. El niño salió a la puerta, vamos, a la puerta de la casa, no al portal. Cuando vino la niña, esta chica que se llevó al niño, le dice que le iba a dar un juguete o le iba a dar juguete. Mi niña estaba al lado, la llama y lo escuchó. Pero claro, como son amigas, pues no le dicen, vamos, no es normal, ¿no? Se puede decir, no. A partir de los 20 minutos, media hora aproximadamente, pues echamos en falta al niño. Cuando yo me enteré que el niño lo había encontrado, yo estaba en la dependencia de la comisaría finalizando la denuncia, en el cual había un policía detrás mío y se puso como nervioso. Venga, vamos, que el niño se ha encontrado. Y a mí, por una parte, me dio alegría. Me dio alegría, pero al mismo tiempo que iba a dar un policía, se pone, hace falta que llamemos a la ambulancia, que venga una ambulancia. O sea, yo no llegué a verlo. No puedo hablar, ella no está en condiciones de hablar. Cientos de personas han acudido hoy al cementerio San José de Granada para despedir al pequeño de seis años que murió ayer al caer al vacío desde un edificio en Almanjallar. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Escenas de dolor y furia se sucedían entre los familiares y amigos de Alejandro. Un niño que no tiene cuerpo y cadena, no puedo hablar. De todas formas, sí que veo que todo el barrio se ha volcado con ustedes. El barrio, claro. Me imagino que estarán contentos, al menos, de la respuesta. Claro que sí, sí. Y me agradezco de que el barrio haya venido. Y que no esté apoyando a la familia. Estamos agradecidos. Aquí es donde encontraron los vecinos o la policía encontró a los niños. Encontraron a los niños. Ahí encontraron a los niños. Eso ha sido una pena, una pena. Pobrecillo, ¿no? Una pena, una pena. Está la misma policía llorando. El pequeño estaba en casa cuando le llamó su vecina, una niña de 12 años, a la cual también investiga a la policía. Fuió la niña y le estaba el niño acostado ahí con el sillón. Vino la niña y dice, me lo voy a llevar, que le voy a dar un juguete. Y le dijo su hermanilla, no tardes, bájamelo que lo voy a acostar. Venga, espera, venga, espera, venga, espera. Y el niño no lo traía. Entonces vino la muchacha y dice, que no está mi hermano. La familia fue al piso de la vecina. Tardó unos cuatro o cinco minutos en abrir la puerta. Nosotros... ¿Cómo tiene la luz? La luz la tenía encendida y cuando empecemos a tocar fuerte, que no abriera, que no abriera, se negó a abrir y pagó la luz del pasillo. Y empezaron a correr por el pasillo, pero no abrió la puerta. ¿Te veías nervioso? Sí, sí, muy nervioso, muy nervioso. Le cambiaron la cara, se le cambió directamente. Durante varias horas buscaron al pequeño incluso donde apareció. Y entonces empezó la policía a buscar por detrás, a llamarlo por su nombre y no sonar. Y pasaron por donde estaba el cadáver y no se dieron cuenta. No estaba, no estaba, no estaba, no estaba en ese momento, no estaba. La menor de 12 años se había fugado de un centro de menores. La menor había vuelto al domicilio familiar, pero la familia en ningún momento había puesto en conocimiento, ni de la policía, ni de la Junta de Andalucía en este caso, que la menor estaba con ellos. Los padres de la niña continúan detenidos a la espera de que mañana pasen a disposición judicial. Las investigaciones policiales determinarán si el matrimonio vecino o su hija tuvieron que ver con la muerte de Alejandro. Pues esto que van a ver es lo que hemos visto esta mañana a las puertas de los juzgados de Torremolino. Imágenes de un incidente grabado este mismo día. La familia de Noelia, una joven muerta tras una fiesta en Altamara, ha perdido los nervios al encontrarse con el acusado, el anfitrión de esta fiesta a la que había ido. Observen el momento de tensión que se ha vivido cuando la madre pierde por completo los nervios e incluso está a punto de ser atropellada por un vehículo. Vamos en directo hasta Málaga. Ana Rufián, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues prácticamente lo que tú comentabas han sido los momentos tensos de cuando la familia de esta joven que perdió la vida en una fiesta el 13 de julio de 2009 se encontraba con el acusado, el anfitrión de la fiesta, que salió con Noelia a dar una vuelta en esa tarde en moto acuática y fue cuando ocurrió el terrible desenlace, un accidente cuyo resultado fue precisamente eso, hallar el cuerpo de la joven Noelia a la deriva en Altamara, al anfitrión de la fiesta también le encontraron y por ahora lo que se juzga es eso, intentar esclarecer qué pudo pasar aquella noche del 13 de julio de 2009. Momentos muy tensos los que se han vivido cuando la familia de Noelia se encontraba cara a cara con él, precisamente cuando salía de prestar declaración en este juicio de faltas. La acusación pide para él 175.000 euros de indemnización por responsabilidad civil. Gracias Málaga. Y esta que ven es imagen en directo que nos llega a esta hora de la tarde desde Dos Hermanas, en Sevilla. Vecinos de la zona de Monte Quinto se echan a la calle para protestar por lo que consideran elevada concentración de antenas de teléfonos móviles justo al lado de un colegio en el que cada día hay casi mil niños. Ahí se encuentra Inés Porlo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Modesto. Estos vecinos de la barriga de Dos Hermanas no es la primera vez que se manifiestan. Efectivamente protestan por la concentración de antenas de teléfonía móvil en la zona. Antenas como esa que ven ustedes ahí, una antena que está utilizada por diferentes operadores y que se puede encontrar a escasos 20 metros de este colegio. Asunción es la portavoz de esta plataforma que se ha creado, que lleva desde 2004 peleando para que se retiren antenas. ¿Por qué exactamente, Asunción? Pues porque no se está cumpliendo un real decreto de 2001 ni una resolución del Parlamento Europeo. Bien, vamos a tratar de arreglar este problema de sonido que tenemos en estos momentos en dos semanas. Volveremos en cuanto esté solventado este asunto. Hablamos de otras cosas. 23 años y dos meses de cárcel para el asesino confeso de la malagueña de 30 años que encontró la muerte cuando estaba de turismo en Colombia. Ustedes lo recordarán, los familiares de la fallecida Irene Cortés que recibió un disparo de un atracador en Barranquilla han recibido con satisfacción la noticia de esta importante condena. Pero dicen que seguirán reclamando justicia que el asunto para ellos desde luego no ha terminado. Verán por qué. María no da crédito a la condena que ayer conocía a través de un periódico. El asesino de su hija cumplirá 23 años de cárcel de los 46 que pedía el fiscal. Condenan a 23 años al joven que mató a vuestra hija, Juan. Vosotros os enteráis por el periódico justo en el día de ayer. No, bueno, nosotros tenemos que le estaban pidiendo como 46 años y se le ha quedado en 23 años. Pero nosotros no estamos conformes en eso, no estamos conformes. No, porque ha matado a una hija con 30 años y ha dejado a cinco niños muy chiquitillos huérfanos de madre. La familia de Irene sigue manteniendo que su marido la llevó engañada a Colombia y siguen sospechando que fue él quien planeó el crimen. No sé de qué manera se la engañó, que siendo que el padre estaba malo y se la llevó y fin. Y a los dos días de pasarle eso, que está allí, que no disfrutó del carnaval ni de nada, y pasarle eso donde habían cuatro personas en un bar y dirigirse a estos señores solamente la magia para ellas. Y es lo que dice, este muchacho, este criminal, estuvo diciendo que los perdonara, que no quería hacerlo. Esa palabra, ¿a qué es lo que viene? Esa palabra tiene que venir a algo. O bien sea que esté apagado por otra persona y no se quiere deslatar, no quiere hablar. La tensión ha crecido desde que el marido de Irene ha vuelto a Vélez Málaga. Cuando lo veo me se pone el pelo de punta, pero yo quiero que me dé una explicación y este hombre no me da ninguna explicación a mí. Que me ha quitado una hija como una flor del medio, me ha quitado una hija que era la única hija que tenía. Y me ha dejado cinco niños, muy chicos. El mal comportamiento que se ve ahí en el vidrio de lo que hace, nosotros no estamos conformes en eso, es que no estamos. Es que, vamos, no es por decirle que así lo es, pero que sospechas tenemos. Y esas sospechas las tenemos por toda la vida, mientras nuestros cuerpos hagan sombras. Que quiero información, quiero pruebas, quiero de todo para ver lo que le pasó a mi hija en Colombia. Y yo no tengo respuestas de nada. Yo quiero justicia y quiero saber la verdad. Porque hasta que no sepa la verdad yo no me iré a dejar el caso de tranquilo. Es la lucha de estos padres que solo piden saber qué pasó realmente aquel 2 de marzo en el que Irene perdió la vida en Colombia. Pues ahora sí, recuperamos nuestra señal en directo desde Dos Hermanas, donde hay miles de firmas de vecinos que piden lo mismo. ¿El qué, Inés Porrón? Piden la retirada de antenas de telefonía móvil en este barrio porque aseguran que hay una alta concentración de ellas. Asunción, ¿cuántas antenas más o menos puede haber en el barrio? Muchísimas. No las tenemos contabilizadas, pero hay muchísimas. Pero, por ejemplo, para que te hagáis alguna idea, ¿en un kilómetro más o menos habéis contado las antenas? Pues no las hemos podido contar, pero situadas hay muchísimas por todo el casco urbano de Monte Quinto. Antenas como esa que ven ustedes ahí en sus pantallas, una antena grande que está utilizada por diferentes operadores y que se encuentra a escasos 20 metros, podemos decir, de este colegio, ¿no? 20 metros más o menos, sí. Vosotros pedís la retirada, entre otras, de esa antena. ¿Por qué? Pedimos la retirada de esa antena porque no se está cumpliendo un real decreto de 2001 ni tampoco una resolución del Parlamento Europeo de 2006, que dice clarísimamente que se minimicen los riesgos de exposición a zonas sensibles. Y esas zonas sensibles son considerados colegios, guarderías, centros de salud y el Parlamento Europeo habla en el mismo sentido más ampliamente todavía. No se está respetando y nosotros pedimos que se quite ya, pedimos que se quite ya. Por otra parte, nosotros pedimos que hay, entendemos que hay bastantes ilegales. ¿Por qué? Porque en industria, nosotros en la web de industria hemos sacado las que hay y por supuesto no corresponden a las que están puestas. O sea, habéis comprobado en el registro que hay antenas que no deberían estar, o por lo menos que no están registradas. Que no están registradas. A partir de ahí hemos hecho dos denuncias en Fiscalía de Medio Ambiente. La segunda ha sido hace unos días, la primera el día uno. Y nosotros vamos a pedir, le hemos pedido al fiscal que... Que estudie el caso, ¿no? Que estudie el caso. Muy bien. Y que pida responsabilidades. Responsabilidades, así es. Pues ya tendrá que estar el fiscal el que se pronuncie. La cosa es que estos vecinos se manifiestan desde el año 2004, si no me equivoco, y ahora los dejamos, pues que molesto van a manifestarse, ¿verdad? Gracias, tiene solo una pregunta. ¿Va a haber corte de tráfico en la autovía? ¿Hay comentarios que apuntan en este sentido? ¿Podemos avanzar algo en este asunto? Y además sería una información de servicio, Modesto, también saber si tenéis intención de cortar la autovía. No, bueno, nosotros vamos a cruzar la autovía, porque la autovía divide el barrio en dos, y entonces nosotros pasaremos a Conde Quinto. Muy bien. Así que eso es lo que van a hacer, Modesto. Habrá que tener precaución las personas que se vayan a dirigir hacia Conde Quinto. Sí, porque podría haber problemas de tráfico en la zona. Bueno, y de nuevo la lluvia. Abril con sus aguas mil, que está dando sustos a muchos andaluces. Esta vez le ha tocado a los campos del municipio cordobés de Rute. Van a ver cómo han quedado esos campos, esos olivares afectados de forma grave por el agua. Jorge, tú has estado allí, ¿qué es lo que has visto? Lo primero que nos hemos encontrado esta mañana, Modesto, nada más llegar al lugar de los hechos, han sido con los miembros, con los operarios de la conservación de carreteras, que nos han enseñado literalmente cómo se encontraba el tramo de la A331 a su paso por la OV. De momento siguen los trabajos de limpieza y la adecuación del terreno. Otra imagen que nos ha impactado de manera sorprendente ha sido cómo ha quedado un olivar después de soportar esta fuerte tromba de agua. Ahora la preocupación que tienen los vecinos de la zona es por la inestabilidad del tiempo que se presenta para los próximos días. De momento los vecinos siguen con trabajos de limpieza y de adecuación del terreno. No se ha cumplido aún ni una semana de estas imágenes cuando los vecinos de Aguilar de la Frontera se veían sorprendidos por la virulencia del agua tras una fuerte tormenta que dejó más de 30 litros por metro cuadrado en este municipio. Ahora esto se ha vuelto a repetir pero en otro punto ante la atónita mirada de los vecinos de Rute. Uno de los tramos más afectados después de esta gran tromba de agua que cayó hace tan solo un día aquí en Rute ha sido, Javier, esta carretera. La carretera de la OV donde ahora mismo vemos cómo se están restableciendo los trabajos para que la carretera vuelva nuevamente a la normalidad. Exactamente. Aquí estamos liados, ya vamos desde ayer liados, aquí quitando barro, quitando piedra y de todo lo que se ha liado aquí por medio. Más de 30 litros de agua por metro cuadrado cayeron en toda esta zona dejando ahora mismo esta estampa lodo, cieno, barro y gran cantidad de rocas que se han desprendido de parte de Cholibar. Exactamente. Se aprecia todo lo que ha venido arrastrando para abajo del cauce que viene de allí para abajo y todo como ha dejado todo esto y la carretera prácticamente estaba toda intransitable también. Ha tenido que venir máquinas y quitar todos los obstáculos del medio y poder dar paso y poder circular aquí. Aunque de momento aquí estamos liados con lo que hay. A simple vista parece increíble cómo estas piedras y rocas han llegado por la fuerza del agua a este Olívar Juanjo. Unas piedras que han aparecido de la noche a la mañana tras esta gran fuerte tromba de agua. Si ves que son varios kilómetros lo que va bajando y la tormenta va acompañando al agua entonces ha ido recogiendo de otras disfuscaciones y bajando hacia abajo pues claro, cuando ya hay un volumen bastante de agua pues el poderío que tiene con otras ya piedras pues está moviendo el volumen de las piedras que está moviendo la tromba de agua. Cuando tú llegas aquí a tu Olívar y te encuentras con todo esto que estas piedras antes y estas rocas no estaban, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues te encuentras que como está el Olívar que no deja nada está prácticamente el nulo, los beneficios pues ahora tienes que correr con estos gastos adicionales. Mientras, en otra parte del cortijo Juanjo encontramos esta imagen la de estas maquinarias que están despejando toda la zona de estas piedras y rocas para abrir este canal ante las posibles próximas lluvias. Exactamente, que está previsto en la semana que viene sobre todo el viernes y el lunes que haya otras tormentas y haya bastante agua otra vez. Con lo cual todo esto tiene que quedar despejado y limpio para que el agua fluya. Por supuesto, porque ya vemos que la entrada ahí al pasar la carretera a la alcantarilla es bastante pequeña entonces por la tromba de agua que viene pues salta la carretera. Otro de los lugares afectados tras la fuerte tromba de agua fue en este cortijo en el cual ahora entramos. Aquí, José, el agua se lo llevó todo a su paso incluso vemos cómo esta fuerza devastadora arrastró incluso la misma puerta de la casa. Sí, es que arrasó con todo. Normalmente aquí porque estaba un poco de madera, de leña, todo esto y tuvo que coger para acá el agua, ¿no ves? Todo destrozando, todo el huerto. Este agua se lo llevó todo por delante a su paso. Aquí estamos viendo todavía restos de palos, maderas, piedras, en rocas y este huerto al que tú estabas haciendo referencia totalmente también arrasado por el agua y aquí prácticamente se ha perdido todo. Se ha perdido todo, ya se ha perdido ahí, ya no hay nada más que hacer. Pues en ese momento tú estabas en el interior de la vivienda con toda tu familia en el momento de la fuerte tromba de agua que cayó en esta zona, 40 litros por metro cuadrado. En ese momento supongo que mucho miedo y mucho desconcierto. Sí, mucho miedo, uf, pero no teníamos ni ganas ni de salir nosotros. Ahora, mientras se restablece la zona, los vecinos de la OZ están pendientes y preocupados ante las próximas lluvias anunciadas para este próximo fin de semana. A partir de mañana, exactamente. La que se ha liado por un monumento a una virgen en Moguer, en Huelva. Unos vecinos a favor y otros en contra, pero finalmente el monumento lo colocan esta misma madrugada y esta mañana se lo han encontrado puesto y ya está el día montado. Lo que es una vergüenza que la gente de Moguer, que la gente de Moguer no quiere a su patrona y no quiere a su pueblo y no quiere que ponga una virgen en una plaza lo que le da poder y lo que le da poder que lo que están haciendo es venir abajo todo el pueblo. Este es el monumento a la Virgen de Montemayor patrona de Moguer que mantiene completamente enfrentados a una mitad del pueblo con la otra. La raíz del problema es que se ha colocado en esta plaza declarada bien de interés cultural. No estamos en contra de la Virgen de Montemayor en ningún momento estamos en contra de la virgen estamos en contra de la ubicación de este monumento que pensamos que es más correcto en otro sitio y simplemente queremos esperar como todo el mundo debemos esperar que lleguen licencias y permisos de cultura de patrimonio de Huelva. Dicen esperar porque este grupo denuncia que la hermandad comenzó estas obras sin ningún tipo de licencia ni municipal ni autonómica algo que los otros niegan. El monumento cuenta con los requisitos de todo lo que es el ayuntamiento. Se ha puesto una denuncia por la colocación ilegal de este monumento a las 3 de la mañana han venido ilegalmente a ponerlo teniendo ellos en su mano la denuncia de la orden del ayuntamiento de que no se podía tocar la obra ni se podía hacer nada. Yo lo que veo es que es necesario que venga la Virgen nuestra que es lo nuestro que tenemos que defender que yo no veo que la Virgen que haga tanto desprezo como lo está haciendo la mitad del pueblo la mitad del pueblo está haciendo desprezo de rebato. Además que tenemos 400 firmas y ellos o mil tres mil y ellos tienen mil ¿quién va a poner más? ¿lo de tres o lo de cuatro? ¡Viva la Virgen de Montemayor! ¡Viva la Virgen de Montemayor! ¿Dónde lo pondríais vosotros? Habría muchos más sitios donde poder colocarlo donde se celebra la feria hay varias rotondas que ahí se pueden colocar Se han cargado mira han arrancado árboles han arrancado bancos se han cargado la plaza por favor creo yo que hay que tener una ética ¿por qué lo han montado de noche? Es mi pregunta Tanto como dicen de la hermandad y como estamos trabajando esta hermandad de Montemayor esta mañana esta mañana ¿eh? Pues se la contiene mayor pues se lo digo seis mil euros seis mil euros como obra social para nuestra parroquia para que esta parroquia se restaure lo que no han hecho otras ciertas personas seis mil euros esta mañana En medio de esta polémica hemos intentado contactar con el ayuntamiento y no hemos recibido respuesta La hermandad dice que ha seguido todos los trámites oportunos Se ha colocado esta noche porque el escultor tenía un tiempo necesitaba un tiempo para poderlo ultimar y poner ¿Teníais constancia de esa orden de paralización de la obra? Nosotros no hemos tenido constancia de esa orden hasta momentos antes en los que ya el monumento venía en camino Por su parte el delegado de cultura en Huelva se ha reunido con la hermandad para reiterarles la orden de paralización de las obras Estamos ante una obra que se ha hecho sin licencia lo que ha obligado a su paralización y bueno pues en cuanto a la autorización a que se pueda o no se puede hacer eso lo tiene que decir la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Mientras tanto el monumento seguirá aquí en medio de la indignación de unos y de otros Pues ya veremos como termina la polémica ¿Se imagina que al levantarse por la mañana se encuentra su coche totalmente quemado? Pues está ocurriéndole ya en demasiadas ocasiones a los vecinos de Granada siempre en el mismo sitio en la zona de Aza Grande hasta donde se ha ido en directo Jesús Toral aquí tiraron dos furgonetas a una piscina y de coches incendiados van ya ¿cuántos, Jesús? Pues podemos estar hablando perfectamente Modesto de una docena de coches en los últimos meses dos de los últimos los que estás viendo fíjate que este ni siquiera la policía ha sido capaz de deducir la marca que es porque ha quedado completamente destrozado quemado al 100% pero es que estos incendios ocurren así se van pegando de un coche a otro y el coche de al lado ha resultado completamente también quemado si ese llevaba unos días o incluso unos meses parado ahí estamos ahora mismo con Basti con el dueño del segundo vehículo que buenas tardes además todo tú te diste cuenta y tuviste hay que hablar de suerte porque fue el perro mi perro a las dos y media de la mañana de ayer de la madrugada empezó a ladrar se despertó mi mujer y nada salimos aquí a la plazoleta y vimos aquel coche ardiendo unas llamas que llegaban a dos o tres metros de altura y el fuego ya se había propagado a este yo decía lo de la suerte porque tú tenías dos coches y tuviste la fortuna de que el segundo no le tocó si bueno mi otro coche estaba aquí aparcado logré moverlo a tiempo sino el suceso yo creo hubiera sido muchísimo más grave porque se hubiera propagado a mi coche a este al siguiente y claro luego detrás hay una casa donde había unos vecinos durmiendo claro que estamos hablando porque este tipo de incendios lo que ocurre es que se va propagando de un lado a otro y ocurre hasta en cinco vehículos diferentes Jesús aquí además fue donde tiraron dos furgonetas en una piscina ¿verdad? efectivamente a 200 metros de aquí hace tan solo pues estamos hablando de febrero ocurrió esto que tiraron a dos furgonetas en una piscina privada pero no ha sido la única vez que ha ocurrido algo similar Robín tú sabes perfectamente que esto va sucediendo ¿cada cuánto tiempo? ¿con qué frecuencia? pues la verdad es que en los ocho años que yo llevo viviendo en la urbanización podría decir que cada dos o tres meses hay algún caso pero si es verdad que en los últimos meses esto se está recrudeciendo ¿no? sí hubo unas cuantas motos hace muy poco no hace tanto hace muy poco estamos hablando de un par de semanas sí semanas exactamente sí la verdad es que unos 100 metros del lugar en el que nos encontramos por cierto un lugar precioso con unas vistas espectaculares estamos hablando de los cármenes de San Miguel un sitio para vivir que en principio no requiere ninguna necesidad especial que es un sitio tranquilo ¿no? pues eso pensábamos casi todas las familias que vivimos aquí tenemos niños pequeños y en principio pues no tenemos ninguna razón para estar preocupados pero hay que reconocer que este tipo de sucesos se están repitiendo y ya sea yo creo que esto hablar de gamberrada es ser muy suave esto realmente es delincuencia claro en fin Jesús ya veremos si se resuelve es más vigilancia policial es lo que piden los vecinos desde luego que sí a ver qué es lo que pasa qué estará ocurriendo para que aparezcan incendiados tantos vehículos en esta zona vamos a conocer ahora un hombre de Almería 67 años denuncia que su médico le ha humillado que le ha tratado de forma vejatoria que dice que le hace perder el tiempo y que le molesta y él solo quería ir a un especialista hemos intentado contactar con el doctor pero sin fortuna su médico llegó a suspenderle la medicación solo porque se enfadó con usted pues sí prácticamente fue por eso porque no había otro motivo para ello o sea que ¿pero por qué? ¿por qué se enfadó con usted? se enfadó porque dijo que no hay ballinas que a entretenerle y a tonterías nada más y yo voy allí a que me recete cosas o que me dé pase para los especialistas porque usted fue para pedir números para el traumatólogo ¿qué problema tenía? pues porque me duelen mucho las espaldas porque tengo astrosis y entonces pues le pedí la cita para el traumatólogo para que me diera un pase para venir aquí al poniente y se enfadó y le rompió delante de usted el pase que ya le había hecho la tren que va a arrancar me lo dio renegando, renegando me lo dio pero luego ya como también le pedí un plan para mi mujer porque le ha dicho la traumatóloga de la bola azul sí, pidió un pase también para su mujer y entonces ya terminó de enfadarse no, es una esto para la alimentación un plan un plan para dejar kilos y entonces él ya ahí ya se molestó dice Antonia si va a dejar kilos y fue cuando rompió Antonio lleva así toda la vida y entonces me hizo esas vejaciones y entonces le dije claro porque a usted esto le dolió pues claro a mí me dolió mucho a mí eso me dolió más que me rompiera el pase a mí algunas de estas medicinas son las que usted necesita para una importante enfermedad que padece que es la fibrosis pulmonar sí está el desflazacor es el que tomo y son las que le suspendieron las que le suspendió este doctor bueno me suspendió toda la medicación usted fue a la farmacia y no se la servían no me la servían porque el ordenador no me la daba porque había estaba anulada por orden médica pero usted más que le rompiese en el pase y más que le negase la medicación lo que más le dolió fue la vejación hacia su mujer la vejación que hizo contra mi mujer diciendo que Antonia no había dejado nunca kilos ni los iba a dejar y el enfado llegó hasta tal grado que usted ya hasta tuvo que cambiar de médico sí tuve que pues el médico pues me lo me hicieron el cambio el día 28 lo que pasa es que yo saqué cita en la consulta de allí del poniente para no del poniente no de allí del ambulatorio para que me dieran cita para que me para que me cambien para que me bueno usted consiguió las medicinas ¿verdad? sí la farmacia me dio las medicinas pero me las dio ella de su voluntad pero por el ordenador no me las pudo dar ella me dijo toma llévate lo que quieras y ya me las pagarás bueno pues ahora vamos al campo porque hay récord en la recogida del espárrago verde de Antequera 300 toneladas de espárrago se van a recoger una auténtica barbaridad este año este producto de lujo llegará aún más lejos vean se está dando bien la campaña este año ¿o no Diego? va bien hemos empezado un poquito tarde por el tema del frío de muchas lluvias durante el invierno pero bien ahí está ¿y es buen tamaño el que estáis consiguiendo? sí la verdad es que sí que es bastante parejo y está dentro de las exigencias de la cooperativa ¿que tiene el espárrago este año que no haya tenido otras campañas? pues mucha humedad lo que tiene eso es bueno se nota en el sabor hombre la verdad es que es bueno porque aguanta mucho más sale mucho menos espigado y la esparrera pues está harta de agua que es lo que hace de que trabaje bien y no se venga abajo esto es una joya sí el espárrago es muy bueno estáis viendo que es liso que está derecho que no y este aparato este instrumento que tenéis vosotros está hecho exclusivamente para sacar espárrago sí esto es solamente para lo que es la extracción del espárrago a ver vamos a sacarlo hombre porque lo hacéis casi sin esfuerzo ahí se empuja un poquito se corta nada nada esto como tiene la como veis es de punta y es de cierre nada más que tienes que hacerlo un poquito de presión por la que es antonio ayuda a eso bueno vamos a amarrar que se nos hace tarde para la cooperativa vámonos para allá dame lo que hemos hecho hoy hoy está flojita la costa ¿cuántas cajas suele trae más o menos? suele venir sobre unas 18 20 22 cajas pues traemos 12 porque con estos días de semana santa con tanta lluvia y tanto frío ¿están dando muchos kilos? ¿no están dando muchos kilos? pues ahora mismo va bien poco ¿sí? sí porque con el agua que ha caído y todavía estamos que hace un poco de frío el espárrago quiere más calor ahí tiene papelito muy bien venga ¿qué es lo que se hace con este espárrago? pues este espárrago lo metemos ahora en batea y lo dejamos echar un agua 24 horas y para el día siguiente es el que se empieza para cortar y envasar esa persona lo que está es calibrando calibrando el espárrago empezamos de mayor a menor las primeras operarias están cogiendo los calibres más altos y al final ya del todo cogen los más los más los calibres más finos ¿cuántos tienes que dejar el manojo? a 500 510 520 como máximo ¿como máximo? ¿y tú ya tienes prácticamente calculado cuántos entran en el manojo? sí, sí ¿se ha llevado alguno para su casa? pues la verdad es que sí ¿y cómo está? muy buena ¿cómo hay que comerlo? como quiera los puedes poner como quiera ¿a usted cómo le gustan más? con jamoncito y con gambas con revuertos con tortilla de patata nosotros lo vamos a presentar de dos maneras una empanado con un pate de aceituna y otra con una vinagreta de verdura eso serían dos maneras diferentes de hacer un plato un entrante y lo que es la porrilla de espárragos muy típica de la zona con un huevo escalfado que le hemos puesto por lo alto para darle un poquito más de cuerpo tres formas de cocinar un producto que desde luego es muy agradecido y al paladar es una delicia claro que sí aparte de que es un producto 100% de la vega antegrana pues si buenos están estos espárragos estos nísperos de la exarquía malagueña ni les cuento estamos en directo en Sayalonga una localidad que sabe mucho de nísperos y que este fin de semana Ana va a regalar nísperos a miles de kilos ¿verdad? pero buena buena pinta yo me he venido para acá y lo primero que he hecho es aprender a cogerlos que creo que ahora no me va a salir hay que cogerlos de aquí modesto del tallo pero creo que no voy a no voy a tener suerte porque no tengo mira pues sí así se cogen ¿por qué? porque luego en la cooperativa pues los acaban de manipular les quitan el tallito y ya es cuando salen perfectos a la venta hay que cogerlos en este punto de maduración más o menos porque es una fruta muy delicada ahí tenemos a nuestros spiderman a Oscar y a Isidro auténticos profesionales pues recogiendo los nísperos que fíjate si tiene dificultad porque han de trepar por los árboles ya te digo como si fuesen no sé no sé me da hasta miedo vamos dicen ellos que nunca se han caído así que habrá que confiar en ellos pero yo me he venido aquí a hablar con el jefe con Isidro que es el que más sabe de esto ¿verdad? él ya no se sube a los árboles Isidro buenas tardes buenas tardes él ya no se sube a los árboles ya ha tenido años voy a soltar yo estos magníficos nísperos empieza como decías Modesto la campaña una campaña muy cortita porque es un fruto muy delicado ¿verdad? ¿por qué es tan delicado este fruto? pues yo que sé porque tiene muy blando de piel y sí cualquier golpecillo ¿verdad? cualquier golpe cualquier golpecillo soltarlo al cubo con desprecio por otro día son manchas son desperfectos entonces quizás la fruta tal y como está ahora aguante un poco más del maltrato digamos que no se le puede tener cuando la fruta madura hay que soltarlos con cuidado ¿verdad? incluso tener al fondo del cubo unas esterillas para que no se lastimen y cuando la fruta madura pues mucho peor todavía entonces este fin de semana Ana una fiesta en la que van a participar miles de personas en Sayalonga con degustación gratuita de muchos de muchos productos derivados del níspero ¿verdad? el níspero el auténtico protagonista el día uno en Sayalonga el día del níspero más de 2.000 kilos se van a repartir para todas las personas que se acerquen hasta este pueblo precioso de la asarquía malagueña y además de disfrutar de este manjar también van a poder disfrutar pues por ejemplo de los verdiales ¿no? vamos a explicarle a Modesto por qué este por ejemplo pequeñito no sería el ideal de comer son ideales los gordos y yo decía ¿por qué? no tiene calo libre porque se ha quedado sin hueso entonces tenís pero en los fríos en los fríos desde el mes de febrero serán los huesos entonces lo están gordando un hueso nada más eso significa que este fruto pues a lo mejor no tiene el sabor que pueda tener ¿cuál de aquí podríamos coger y enseñarle a Modesto que sigue va a estar estupendo? que tiene calidad pues el que lo engorza sus cuatro huesos y este es el que va a estar rico rico ¿verdad? claro claro ahí vemos sus cuatro huesos perfectamente pues nada Modesto yo me voy a quedar dándote un poquito de envidia ya sabes el día uno te pasas por Sayalonga pruebas los níscalos los nísperos perdona y disfrutas también de esos verdiales estupendos como decía que se llamaban en tu pueblo Ana esos nísperos ¿el nombre cómo es allí? nísporas nísporas ay muy bien bueno yo también te voy a dar envidia ahora porque esto que viene también se come es muy pero que muy andaluz y dentro muy poco además con certificado de origen vamos a probarlo este es el langostino auténtico bueno con el Sanlúcar gordo gordo y esto se merece todo merece lo que de paga es poco sin duda es una de las insignias de Sanlúcar de Barrameda por eso ahora se busca que el langostino certifique la marca que proteja su origen ¿se merece por tanto este delicioso producto el reconocimiento? la mejor respuesta la encontrábamos hoy en el mercado claro se lo merece por la calidad que tiene y el sabor del marisco ¿cómo puedo saber yo que me estoy comiendo un buen langostino de Sanlúcar? ¿hay algún saberlo? hombre claro no está clasificado tiene todos los tamaños chico, mediano, grande a ver ¿eh? ¿cuál? uno tiene un tamaño dicho es salvaje cuando el que está todo es cogelado viene todo calibrado viene medido por ahí lo puede pillar y fuera parte cuando están cogelados los que son cogelados no tiene bigote el frío le quema el bigote que tenemos el mejor langostino que se puede comer en todo el mundo mírelo ¿a cuánto tenemos hoy el kilo de langostino? el langostino de Sanlúcar hoy el medianito está 28 y el gordito está 50 el langostino es maravilloso tiene un sabor distinto es único esto es distinto señala écheme dos kilitos de langostinitos eso es buena ¡ahora el artín! ¡ay qué buena pinta son! los langostinos son de Sanlúcar una maravilla una maravilla eso pone la planchita bien calentita le echa un poquito de de manzanillita en los altos langostinitos de manzanilla un poquito de sal uno mucho uno un poquito después le da según el gustito de la sal y eso está para arrepiado eso irá hasta los bellos de Punta Mejepal pon un kilo está comprando langostino sí ¿cómo los va a cocinar hoy? ¿cómo los suele hacer usted? yo lo he cocido está muy bueno pero con muy poquita agua con muy poca agua ¿por qué? porque sale mejor sale más bueno ¿y qué tienen los langostinos de Sanlúcar? los langostinos de Sanlúcar que sale de un sitio muy bueno de río y pasa a armar y entonces ya han de coger su punto y en los restaurantes de Sanlúcar se convierte cada día en el plato estrella ¿aquí cómo ponéis normalmente los langostinos? veo que he cocido aquí he cocido aquí he cocido el langostino ¿qué es la mejor manera de degustarlo? hombre está más sabroso la verdad que cocido está más sabroso ¿y se merece el langostino la denominación de origen? algo así de Sanlúcar aquí la mayoría viene la gente a tomar la manzanilla y el langostino ¿cómo está ese langostino? extraordinario buenísimo ya solo quedan ahí las cabecitas fíjate mira porque si no también nos la comería y para terminar este deleite de sabor lo mejor es que lo acompañen con una copa de manzanilla de Sanlúcar ya nos contarán y todo lo que cuenten será bueno seguro atención pregunta ¿conocen ya Abasito? que no es un toro el toro que más ha dado que hablar en mucho tiempo apenas se sostenía en pie y ya acaparaba todos los flashes su nacimiento fruto de una compleja investigación revolucionaba el mundo del toro cogiendo un trocito de piel del semental a clonar posteriormente se extrajo de esa piel una célula de esas células trajimos el núcleo y Rita pues creó un embrión Got se convertía así en el primer toro de lidia clonado del mundo hoy 11 meses después lo visitamos en la que ahora es su casa donde se crió su padre la finca el toruño ¿dónde está Jaime? mira ahí está ahí está con los hermanos ahora si quiere vamos y lo vemos este negro que está devuelto de culo yo no me quedaba ahí ¿eh? venga vamos venga pero Jaime por Dios que lo tenemos aquí al lado me va a dar una corda venga ¿cómo se os ocurre clonar? una idea de mi hermano Alfonso con Vicente Torrent donde la fundación vive y hace como tres años y yo lo veía a la larga distancia pero mira ya lo tenemos es una realidad es exactamente igual que su padre ¿no? igual morfológicamente igual que el padre venga ¿esto es para got? esto es para got esto es avena seca que se ha secado en verde y es lo que mejor le viene ahora mismo es toma suena que ven que miedo que es poquita ¿no? a la luz a esto le gusta ¿eh? qué bueno ¿tú cómo lo llamas? gol se llama got ¿no? got ¿y qué significa? pacito en catalán ahí está como el padre ahí está got lo vamos a echar ahí con sus hermanos chicos los que están allí ¿no? exactamente ¿y para eso qué hacemos? ¿nos montamos en el tractor? nos montamos en el tractor y lo vamos a ver mejor mira ahí tenemos cinco o seis becerros que los hemos apartado para que los mayores no le peguen ¿y los pones con got? los pongo con got están en manada ya levantate Pepe que se te van ¡ay! 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 ¿cómo corren? ¿no? despacito ahí se queda ya got ¿no? ahí se queda bien ya se queda ¿no? y aquí lo tenemos en el cerrado principal de aquí para vigilarlo todos los días Miguel ¿qué vamos ahora? ve a los grandes ve a los grandes vamos ¿no podemos bajar contigo o no? no, no, no ¡Pembe! 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 me cuidado por dios déjalo, déjalo, déjalo 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 se están peleando miré el tercero miré el tercero Normalmente lo solemos sobre ahí en el corredero y se le hace un entrenamiento de tres a cinco kilómetros cada tres o cuatro días. Miguel, ¿cómo conocen tu voz? ¿Te hacen caso desde lejos? ¡Ay, mi hijo, qué experiencia! Esperemos que God salga tan buen semental como a su padre o como a sus tíos. ¡Que vaya tela! Muchas gracias por todo. Y que vaya todo muy bien la temporada taurina, que sea un éxito. ¡Gracias! ¡Adiós! Pasito, nuestro toro más mediático y más famoso. ¡Felicidades por esa clonación exitosa! Y vamos a Jaén, que vive uno de los momentos más emotivos de la Semana Grande, de la romería más antigua de España, la dedicada a la Virgen de la Cabeza, que tendrá lugar este fin de semana en el Parque Natural Sierras de Andújar. Ni más ni menos esta tarde se celebra la tradicional ofrenda de flores. Hoy han llegado ya algunas hermandades con un solo grito y Andalucía directo a Estadónico. Señora de la Cabeza, María de la Verdad, de blanco a mí de la pureza. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva! De las más pequeñas hasta los veteranos. Hasta este hombre de 82 años, todos o casi todos van al Cerro del Cabeza. Y mientras que viva voy a ir, mientras que tenga pies voy a ir, porque me gusta esto y porque... porque me da la vida. Porque algo habrá hecho la Virgen conmigo cuando... cuando me ha hecho 108 operaciones y estoy... estoy maravilloso y venía con las piernas arrastrando, me tenían que llevar el... el brazo, me tenían que llevar la gente joven. Francisco hace el volteo de la bandera desde hace mucho tiempo. Como yo, ya no hay quien los haga, porque eso... he enseñado a jóvenes, pero los jóvenes ya saben la vida, digo que no, no quieren... van a lo suyo. A lo fácil. A pasar lo suyo y no... no revolotean la bandera y no quieren. Cuatro, ese que salió con el tambor lo enseñé y a otro que hay ahí dentro y ya ninguno ha cogido la... la bandera para revolotearla. Tú eres una de las pocas personas jóvenes que estás recogiendo la tradición de voltear la bandera, ¿no? Sí, yo, mi padre y mi abuelo han estado desde siempre y pues yo sigo con la tradición. Pues nada, nada, a demostrarlo, venga. Poco a poco, amigo, poco a poco, quédate con las lecciones de Francisco. Pero la devoción está en la ermita de Campillo de Arenas. La devoción vista desde dentro y también expresada hacia afuera con el baile. La cofradía de Colomera hace parada en la iglesia de Campillo de Arenas. Primer año de hermano mayor. Primer año. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy emocionado y muy entregado porque era para mí un gran desafío en mi vida llegar a ser hermano mayor de la cofradía de Colomera y por fin se ha cumplido. Buen viaje. Nos vemos mañana en Andújar. Pues hasta mañana. Y ahora le preguntamos, ¿tiene ya traje de gitana para la feria, para la romería? ¿Se lo ha comprado, se lo va a comprar para usted, para alguien de la familia? ¿Sabe por dónde van las modas este año y sobre todo los precios? Pues ahí van todas las respuestas. No sé si tienen ya su traje de flamenca o todavía lo están buscando. Si es así, acompáñenme porque vamos a buscar desde el traje más económico hasta el más exclusivo. Nuestro objetivo hoy, buscar una flamenca para todos los bolsillos. A veces para encontrar el traje más económico hay que buscar un poquito y te voy a traer a esta tienda. Mientras tú buscas modelos, voy buscando yo precios de $360 a $190, $150. Mira, Reyes. Este es el que me ha gustado. ¿Este es el que te ha gustado a ti? Sí. Te dejamos que te pongas guapa, ¿vale? Saray ha elegido uno de $150. Vamos a ver cómo le queda. Pero yo vengo buscando lo más económico. Tenemos cosas más económicas, incluso aunque pueda parecer mentira. Mira, tenemos aquí un traje de flamenca con doble volante, su manga incluida en $120. Perfecto. ¿Más barato todavía? Pues más barato. Rizando el rizo tenemos esto, que es un conjunto de falda más corpiño que te puede servir tanto para la feria como después para las romerías. Que ya queda poquito. Claro, ya viene 79. 79 euros. Bueno, y también para los pequeñines, no solo para nosotras. No nos podemos olvidar de los niños. Luego están los trajes que todos nos quedamos mirando en un escaparate exclusivo, fuera del alcance de cualquier bolsillo, pero que hoy les invitamos a probar. Te voy a poner una chaqueta para que tú te veas lo guapísima de esas caminas. Aquí ni siquiera mantoncillo, directamente la chaqueta exclusividad, ¿no? Exclusividad. Estamos hablando de alta costura dentro de la moda flamenca. Exactamente. Estos son trajes exclusivos, muy trabajados. Una joya, la verdad que sí. Son una joya, exactamente. Y como joya me imagino que habrá que pagarlo también, ¿no? Bueno, tampoco es tan exagerado. Bueno, ¿cuánto valdría el traje, por ejemplo? El traje está en unos 1.600. Y la chaqueta está en 500 euros. Y falta en la guinda del pastel, o en este caso, la flor de la flamenca, que tenemos desde los 20 euros hasta los 7. Este sale a cuatro, ¿verdad? A tres. A tres. Este pendiente lo tienen blanco. Pues mira, los pendientitos que están puestos todos en la pared, colgar los pinchos salen a dos euros. Después tenemos estos modelos de pena, por ejemplo, que salen a tres. Ajá. Todo el mueblecito este de aquí salado, todos los collares de flamenca. ¿El conjunto completo sería? El conjunto completo sería 7 euros. Aquí lo que estamos viendo es muy exclusivo. Vamos a ver cuánto nos sube el presupuesto. Tenemos algo, pues, de acetato también, pero con cristal varovski, un poquito más de diseño. Está sobre 60 euros las dos piezas, y ya a partir de 200 euros lo que son peinecillos, broches, nácar triturada. Bueno, teníamos un reto. Vamos a empezar a calcular. 79 euros el vestido. 7 euros los complementos. 2 euros la flor más barata. Total 88 euros. Ese es el precio del traje más económico, el más exclusivo. 2.000 euros el traje. 20 euros la flor. 200 euros el conjunto. 2.220 euros sería el traje más exclusivo. Pero, ¿saben algo que no tiene precio? Este consejo. Disfruten de la feria. De la feria, claro que sí. Hay que disfrutar en todo momento. Estamos en directo en Córdoba, en el barrio de Cañero, en una de las 43 cruces de mayo que participan este año en el concurso local. Enseguida estamos aquí en una cruz de lujo con un ambiente de primera. Que ya saben ustedes que eso de que abril trae las flores, pero mayo se está llevando ya los honores. Volvemos enseguida. No se lo pierdan, porque aquí hay un ambiente maravilloso. No sabemos si será o no la boda del siglo, pero desde luego va a ser una boda sonadísima de la que va a estar pendiente mañana medio mundo. La boda del hijo de Lady Di, el príncipe Guillermo con Kate Middleton. Podrán verla aquí en Canal Sur desde las 10 de la mañana. Lo van a seguir muy de cerca también desde Gibraltar, desde la colonia británica, donde hay prevista una fiesta oficial. Andalucía Directo, buenas tardes para servirles. Enseguida estamos en directo en las cruces de mayo de Córdoba, pero antes les contamos que aquí en Andalucía hay pueblos en los que esa boda de la que hablamos se va a seguir de forma muy especial. Vamos que mañana por la mañana no se van a despegar de Canal Sur, por muy lejos que estemos de las Islas Británicas. Más de 2.300 kilómetros separan Facinas de Londres y, sin embargo, aquí la boda real se seguirá mañana con mucha atención. Mañana, ¿no? Exacto. Eso, si Dios quiere, haremos las cosas tempranito y nos sentaremos al pie de la tele. Habrá que verla. Si hay ocasión, la veré. La responsable de este revuelo es Sophie Creston, una británica que vivió siete años en esta casa del pueblo y a la que todos los rumores apuntan como la posible autora del traje de la novia. ¿A que saben ustedes quién es Sophie Creston? Yo no sé quién es. No lo sabe. ¿Y si le digo que puede ser la diseñadora del traje de novia de la princesa de Inglaterra? ¡Ah! ¿Ya sí? Ya sí, ya sí. Sí, que la conozco y más es un vestido y todo. ¿En el pueblo está la gente expectante? Bueno, la gente ya lo sabe, ya me fascina. Digo, le fascina hasta ahora que le hace el traje a la princesa que se va a casar con él de Inglaterra. Digo, pues, ¿a mí quién será? Y ya esta mañana pues me he enterado que era ella. ¿Dónde tenía ella el taller? Pues, en esta misma acera, la casita que hace esquina. Ahí, mírala, esa casa que tenía ahí entre largas. ¿Ahí tenía ella el taller? Ahí tenía ella el taller, íntima amiga mía. ¿Y le hace usted ilusión si el vestido fuera de ella? Sí, mucha, mucha, mucha. No sabe usted si será o no, ¿verdad? La gente están diciendo eso, hijo, yo no sé si será, ¿verdad? Hoy sus antiguos vecinos presumen de ella. Se ha llevado viviendo aquí por lo menos dos años. ¿Usted la ha conocido? Sí, hombre, es amiga mía. ¿Por eso es tanto pendiente de la boda como si fuera del pueblo? Hombre, claro que estamos pendientes. A ver si es verdad que el vestido está bien eso, no está bien eso. Una profesional está bien. Me parece estupendo. Mañana pendiente de la boda, entonces, hombre. Venga, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuándo fue la última vez que vi a Sofía? Pues la última vez fue ayer tarde. Ah, o sea que está por aquí. Sí, está por aquí. Creo que está de vacaciones y por Tarifa o por ahí. ¿Le ha comentado ella si el traje de la princesa será suyo? Pues la verdad que tú no le toques el tema. La incógnita no se desvelará hasta mañana mismo, pero hoy en Facinas se siente mucho más cerca de Buckingham Palace. Pues ya saben, a partir de las 10 de la mañana podrán verlo todo aquí en Canal Sur Televisión. Y ahora sí, vamos en directo a una cruz de mayo en Córdoba. Ambiente de lujo es una de las 43 cruces de mayo que se están preparando en los patios de Córdoba, que dentro de poco también serán noticias. ¿Verdad, Jorge? Como lo sabes, Modesto, toda una realidad. Las cruces de mayo que en Córdoba prácticamente están calentando motores. Pues fíjate en estas mujeres que desde primeras horas de la mañana no han parado de cortar ni un solo clavel, como los que ahora mismo estás viendo cómo están pinzando con esta maestría y con esta forma. ¿Te has dado cuenta? Bueno, pues, ¿tú sabrías más o menos decirme cuántos claveles puede tener una cruz de mayo cordobesa como esta? Pues yo te lo digo, ¿eh? 4.400 claveles. Lo mismo que yo te iba a decir. Ahí es nada, ¿eh? Casi, casi igual. Bueno, Loli, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en uno de los barrios más castizos de Córdoba, como es el barrio de Cañero. Es una cruz de mayo que organiza la Asociación de Vecinos Cañero Nuevo y que todos los años es un referente cuando llega el mes de mayo en Córdoba, Loli. Sí, sí, sí que lo es. Sobre todo por la participación que hay y esto es extraordinario. Pocas cruces hay como esta. Aquí colaboramos toda la gente que estamos en la Asociación de Vecinos y otras personas que están fuera y muchísima gente del barrio. Y es la fiesta del barrio. Una fiesta del barrio que, fíjate, Modesto, me estaba diciendo antes de comenzar este directo, Loli, que esta cruz de mayo se convierte prácticamente como en toda una auténtica feria para el barrio. Efectivamente. Ha sido siempre una tradición aquí en el barrio y desde hace 25 años la Asociación de Vecinos está haciendo la Cruz de Mayo y es la fiesta del barrio. Se vuelcan todos los vecinos. Una Cruz de Mayo, fíjate, Modesto, te voy a enseñar una de las estampas más representativas de Córdoba. A ver, este año esta Cruz de Mayo está dedicada a la Posada del Potro, que la han realizado a escala. Y fíjate, esto a simple vista podría parecer muy real, pero es todo una escenografía. Y por darte solamente un detalle, todo lo que te voy a mostrar está encalado en una fachada que pertenece a una iglesia. O sea, todo este manto de gitanillas, geranios, claveles, están enmarcados en uno de los laterales de la iglesia de Cañero. ¿Cuántas macetas, Loli, tenemos aquí? Pues, habrá 500 macetas, que no te lo puedo decir exactamente. Alrededor de unas 500 macetas y fíjate a esta horita de la tarde cómo se están refrescando a estas gitanillas, a estos geranios. Señora, para esto de la gitanilla y para esto de la flor hay que tener mucha mano. Esto no lo hace cualquiera. No, tiene que saber algo después. Sí. Y a ver, yo aquí estoy viendo muchas gitanillas y muchos geranios, pero también algo que no debe de faltar en una cruz de mayo en Córdoba es el clavel. Clavel rojo. Clavel rojo. Bueno, esto, fíjate, te voy a enseñar otro de los muchos más detalles que tiene esta cruz de mayo, porque te estaba diciendo que este año esta cruz se enmarca dentro de lo que es el conjunto artístico de la Posada del Potro, una de las plazas más conocidas que tenemos en la capital cordobesa e incluso se ha recreado su fuente, como estás viendo. ¿Y qué nos encontramos en esta plaza cordobesa? El Museo de Julio Romero de Torres. Fíjate, fíjate, uno de los cuadros más universales del pintor cordobés es el cuadro de Landa. Estas macetas que tenemos ahí arriba, ¿cómo las regamos? Pues mira, las macetas que están justamente arriba del todo, modesto, se suelen regar con caña. Para esto hay que tener mucha mano, solamente con una caña y una lata se refrescan estas macetas. Sí, ahora estamos un poquito más modernos y usamos una goma con la caña al final de la goma. Así es como se riegan. Ponemos la goma y al final de la goma una caña larga y por ahí sale el agua para regar. Y además tiene una forma peculiar que está en forma cóncava para que llegue a las macetas del agua y no se derrame la tierra. Ah, que también es importante para que no manche nada. Este coro que estás escuchando, modesto, es el coro Azahara. Y a partir de mañana pues va a recorrer, bueno, las cruces de mayo que encontramos repartidas por toda Córdoba. Una imagen muy cordobesa, muy típica para el mes de mayo. Y desde aquí, Lole, que hacer una invitación a toda Andalucía para que vengan a conocer los encantos del mayo cordobés. Efectivamente. Desde que empieza el mes de mayo hay que venir a Córdoba para ver lo que hay aquí. Pues sí, señor. Jorge, muchísimas gracias. Ambientazo por todo lo alto. Este fin de semana batalla de flores y luego la romería de Linares y la de Santo Domingo, en fin. Que mayo en Córdoba ya empieza a mallear. Señores, muchas gracias por su atención. Ahora prueben lo bueno con Enrique Sánchez. Comanselo todo. Enrique Sánchez.